Sí, seguramente me notaréis raro el pelo, ya lo sé Y es que acabo de salir de la ducha y tenía que grabar esto y yo No tengo ganas de peinarme ahora, no, me da pereza Ustedes sabéis que es ahora, porque es de noche, son las 9 y cuarto a la hora que estoy grabando Peinarme ahora para grabar, para después acostarme, no tiene sentido O sea, no tiene sentido Demasiado que me he puesto la camiseta, ¿vale? para grabar Pero oye, ¿qué opináis de este look? En serio, ¿os gusta más esto, el tupé? Dejadme ahí abajo en los comentarios Porque mi hermana dice, Mario, así está más guapo Y yo me veo así, como un erizo No me gusta, o sea, yo me veo y digo, feo Coño, que feo eres Y del otro modo me veo y digo, guapo, ole, bonito, precioso Ay, que te como Pero es que no sé, o sea, de verdad ¿Cómo os gusta más? ¿Sí? ¿O con el flaquillo? ¿Cómo os gusta más? Y es más, por proponer algo, si este vídeo llega a 10.000 likes En menos de una semana me pongo el pelo de blanco O sea, tal cual, de blanco Todo puede pasar Y bueno, hoy venimos con un vídeo de analizando alimentos recomendables en Carrefour Y es que realmente este vídeo iba a ir con el del mercador que grabé hace poco Es más, este vídeo lo estoy grabando en 3 días diferentes Esto es Tomás Esta es una de ellas A esta hora Y es que para este vídeo fui una vez a Carrefour Grabé, me quedé así No me ha gustado Y después volví otro día Y grabé Pero bueno, ha quedado muy tom Porque yo lo he grabado Muy tom, muy, muy, muy tom Y saco alimentos muy interesantes Os va a encantar Hay más de uno que os va a flipar Así que nada Ya lo sé Pero vamos a buscar alimentos recomendables nuevos en Carrefour Así que Vámonos al lío 2.000 años más tarde Ok, ya estamos por Carrefour Aquí lo tenemos Y nada Vamos a buscar algunos alimentos recomendables nuevos Que no hayamos sacado apenas en el canal Ok, como primera opción en Carrefour He encontrado estas opciones interesantes Que esta no la habéis visto antes Que es postre de manzana asada Con arándano y fresa Aquí tenemos diferentes opciones también De pera, de naranja y plátano Y se componen al 100% Como lo veis aquí De las frutas trituradas Manzana, fresa y arándano Tal cual O sea, es fruta únicamente triturada Aquí de pera, manzana asada También opciones bastante adecuadas Y interesantes Al igual que estas cremas Me han resultado también bastante interesantes Agua, calabaza, zanahoria, patatas, cebolla Aceite, graso, virgen extra Arroz, curry, sal y chía Bastante, bastante buenas, ¿eh? Y lógicamente en cuanto a todos estos gazpachos También lo he visto bastante interesante Todos, todos y cada uno de ellos Pero también interesante Este de remolacha Que también me ha resultado bastante interesante En cuanto a ingredientes Tomate, pimiento, pepino Remolacha Aceite de oliva, virgen extra Cebolla, vinagre y sal También aquí veis los valores Muy, muy top La verdad Es más, me lo voy a llevar para probarlo Lo que sí Nunca recomiendo Ya los zumos como tal Que estos serían zumos de piña Zumos de granada Esto de interesante Tiene poco Las verduras Frutas siempre trituradas Como es en gazpacho Mejor No en zumos Eso tampoco, ¿vale? Joder, yo por la zona de fruta Ya me pierdo De verdad O sea Encima de los melones y la sandía Que es mi fruta preferida Por así decirlo Pregunta que soy ¿De melón o sandía? Esto es una pregunta muy importante ¿Eh? De verdad Aquí hay dos tipos de personas O de sandía o de melón Así que ¿De qué eres? Otra opción que esta sí que la he sacado por Instagram Son estas barritas ¿Vale? Que he echado con pasta de dátil Ahí lo veis Como pre-ingrediente dátil Anacardo Uvaspasa Almendra Arándano Aromas naturales Aquí hay valores Ingredientes muy top Y también la tenéis de cacao Y también tipo caramelo Que la composición de las tres Son muy parecidas La verdad La que a mí personalmente Más me gusta es la de cacao Recurso que también Bueno Puedes tenerlo ahí Como complemento Y no estas petadas azúcar Aunque te pongan línea V Van petadas azúcar Y mira Aquí tiene otra nueva Esta no había visto Pobre De fresa También buena acción De frambuesa También buena acción Aunque también tenemos Esta que también están bastante bien Y se componen por Pasas cacahuetes Avellanas Avena Zumo concentrado de manzana En pequeñas cantidades Y cacao desgrasado También una buena acción Al igual que esta Así que sí que tenemos Algunas barritas recomendables Pero esto no ¿Vale? Esto caca También un formato muy práctico A tomar chocolates Son cantidades bastante racionadas Y controladas Y que te ayudan a controlar Ese y no cargarte la tableta entera ¿Sabes controlar? Pues irte a una opción Bastante buena Si es posible un 100% Y ya eres legendario Si no pues un 80% Estaría bien Pero yo soy de 100% Mirad Esta opción No la había visto antes En Carrefour Bonito del Norte Al natural Siempre lo había visto En aceite de oliva Pero yo creo que esta opción Es nueva O sea Si no me equivoco Lógicamente el Bonito del Norte Pues una opción Rica en proteína Estupenda Magnífica Y este sello También es interesante Que indica De que es el lagasturo del Bonito Pues no han cogido maltratado A los delfines Así que este sello Siempre indica Un paso más interesante Y como siempre digo Intenta elegir Lata conserva natural Porque la mayoría Lleva aceites De no muy buena calidad O que si te va a encantar Por alguno Que no sea De aceite de criasol Sino de oliva Pero preferiblemente El natural Voy a probar este Porque no lo he probado Así que me lo llevo Y lo que no comprendo Porque el Nutri-Score Este pone B Si esto es A Bien de A Que ya esto lo comenté En un vídeo Pero no echéis mucha cuenta Esto De verdad O sea Hay muchos fallos Se le comunica Que en la sección Del producto preparado Podré encontrar Dos tonos de sal Más una vaca de pan Más una cola Más una cola Más una sola Por 10 euros Pues mira No está mal la oferta Así que me voy a ir Para probarlo Puente de proteína Estupenda Rápida Recurso Salvavidas También Otra opción recomendable Que he visto Este humus Que si que hay muchos humus Pero la mayoría Llevan aceites No tan adecuados Y este si que lo lleva Bastante bien Garbanzo Agua de cocción Tomo de limón Aceite de oliva Pasta de sesa de musal Amidón de maíz Ajo y comino Bastante Bastante bien Este humus Esto para complementar Plato Mismo tostada Y tal Está increíble Así que Dentro de las opciones Intentar elegir Alguno que lleva aceite de calidad Y no de girasol Caquilla Un alimento Que me preguntáis Muchísimo Es el tomate frito Mario ¿Dónde encuentro Un tomate frito Ya hecho Adecuado? Pues una de las mejores opciones Que he encontrado Y que he visto Es este tomate frito Si vemos la composición De esto Es tomate natural Aceite de oliva Vigen extra Sal y azúcar Punto El azúcar Repito Esto es para corregir La acidez Que lleva cantidades Ínfimas No son los 7,25 ¿Vale? No confundáis Por Dios La verdad es que Esta opción Es de la mejor cita Que he visto Y después Pues eso No lleva cantidad Abusiva de aceite Si veis ahí 2,9 Nada más Porque a 100 gramos En otros tomate frito Pues se pasan La verdad Otra opción Que he encontrado Que bueno No está nada mal Es esta masa de pizza Con trigo experta Integral La verdad es que No está nada mal En cuanto a composición Hay mejores Lógicamente Pero para lo que viene siendo Masas Es de lo mejor Que he visto Esta de aquí No está nada mal Así que bueno Me lo voy a llevar Para probarla también Al igual que esta opción Tampoco está nada mal Repito No es 100% integral Es harina de trigo Pero después Pelta Trigo de salacena Agua Aceite de oliva Semilla Amapola Salvado de trigo Agua Masa madre No está nada mal En cuanto a composición Y la verdad Que un recurso También bastante bueno Lógicamente Todos sabemos Que los quesos Como tal Son adecuados Pero hay alguna opción En que bueno Son más o menos recomendables Por ejemplo Si hablamos de la Ibel Tanto este Como este Sería adecuado Una porción de estas Son 42 calorías Y se compone por Leche Sal Fermentos Y cuajo Punto Ya está Aquí veis los valores Y este sería igual adecuado Pero este sería más Con leche entera Al fin y al cabo Y por eso ya más Porcentaje grasado Pero ambas opciones Serían adecuadas Ya menos adecuado Hablaríamos De este tipo de queso Porque al fin y al cabo Es leche desnatada Concentrada Que no es nada malo Queso grasado Leche No es tan interesante Lógicamente Como el queso Como tal La leche Como tal Investigando Por aquí he encontrado También esta opción Que tampoco está mal Para lipear Que pone aquí salmorejo Pero bueno Esto de salmorejo Le veo yo poco realmente Pero al fin y al cabo Se compone por Agua Pan Para darse espesor Pulpo del aguacate Aceito de oliva Vigen extra Espinaca Manzana Pepino Zumo de limón Cebolleta Arbaca Pimiento Sal y ajo Lógicamente Este tipo de productos Lo utilizas Pues eso En cantidades razonables Para complementar el plato Así que pues Es una opción adecuada Y que complemente Tu alimentación No es que lleve pan No pasa nada Que lleve pan Vale No pasa absolutamente nada Y también También tenemos aquí El hermano Que sería Este con almendras Esto untado Un pan guasa Tiene que quedar genial Pero vamos Ya a esta gente Le llaman salmorejo A lo que sea Y eso no es un salmorejo A ver Aquí que me dejen de tontera Vale Una cosa es salmorejo Y otra cosa es Siempre los panes No pueden faltar En una compra Y me lo podéis Bastante Así que he encontrado También esta opción De panecillo De centeno Bastante adecuado También en formato Cantidad y todo Aunque parezca que no Tiene que sacer Ay que se me cae mal Que me viene Que la tío aquí Se compone por harina Integral centeno Principalmente Después agua Lógicamente Harina de trigo normal No está nada mal La verdad Un recurso más Y todas estas opciones Que en alguna ocasión También lo he mostrado Son bastante adecuadas También También Este kefir Natural 100% Una estupenda opción Que he encontrado Y aquí al lado He encontrado una opción Que está bastante bien También Que es kefir Con semillas de chía Nada mal Pero aquí tenemos al lado De meta limón Que sí que lleva Como segundo ingrediente Me he estado fijando Lleva unos 2 gramos Más o menos Porque si vemos aquí 5,7 Y si vemos este Que no lleva azúcar añadido 3,2 Más o menos 1,2 gramos de azúcar Por cada 100 Tampoco es tanto O sea Hay que tener en cuenta Que tampoco es tanto Si te tomas racen pequeñas No sería un problema Pero con mejores opciones Pues esta Y además que la marca Pastorel Está bastante buena La verdad Están muy ricos Los yogures Los lácteos Pero no me echa azúcar Hombre No hace falta Y también Aquí abajo he encontrado Este yogur cremoso natural Que se compone Por leche interfastorizada Y fermento elástico Únicamente Ya está Aquí vemos los ingredientes Muy buena acción Y tiene que estar bueno O sea Tiene muy buena pinta Y al lado he encontrado Este kefir Con sabor fresa Que también En cuanto a ingrediente Está bastante bien No se dañar azúcar Ahí para darle color Zumo concentrado De zanahoria negra Añadidos adecuados En total Aquí veis los valores Lo normal De un lácteo Y también tenéis El sabor mango Muy recomendables La verdad Me ha sorprendido Así que Opciones también Para vuestra alimentación Es más Me lo voy a llevar Para probarlo También no hace mucho Mostré Este yogur tipo Puesto a esta tela En mi Instagram MarioTiNutrición Y la verdad Es que está bastante bien Ahí veis los valores Y con proteína Lógicamente Es con un tipo Skill Que aquí tenemos también Este del limón Y cookies Que también está bastante rico La verdad Es más Está más rico Que este de aquí Y aquí lo tenemos Con fresa Natural Todos adecuados Buenas opciones Al igual que hace poco Hablé de estas opciones Que también eran adecuadas Al fin y al cabo Con el batido proteína La proteína de la leche También Otra opción adecuada Esto es Yo Pro De proteínas De vainilla Y cacao También son opciones adecuadas Son como los batidos proteínas Que mostré de Mercadona Y al fin y al cabo Pues es proteína Prácticamente Porque es leche Con la proteína del suero Y ambas opciones También adecuadas Oye También he encontrado Estas piñas hidratadas Que el formato Está bastante práctico Para llevar todo De viaje y tal 50 gramillos O sea Lo que viene siendo Prácticamente Una pieza de fruta Como tal Que yo creo que sí Y esta de mango Así formato Pero os repito Muy práctico Esto es muy grande Y esto para un viaje Y tal Socorridos Ahora la vida Pues mira Una opción Aunque repito Te puede llevar A la fruta entera Siempre Pero Unas alternativas También acabo de ver Por primera vez Estas aguas Con sabores A naranja sanguínea Y frambuesa A lima A limón A mandarín y fresa Opciones buenas La verdad es que me ha sorprendido Notablemente En cuanto a composición Que ahí la podéis ver Y ingredientes Prócticamente son 0 Todas La verdad es que Están muy top En cuanto a composición Al igual que esta de Bici Catalán También está bastante bien En cuanto a ingredientes 0% también Recursos ahí Para tenerlo como eso Salir de lo habitual Pero la verdad es que Esta sobre todo En cuanto a composición Muy top Y unos helados Que mostré por mi Instagram También por aquí Por YouTube Creo que nos lo he mostrado Y seguramente Si me seguís por Instagram Pues lo habéis visto Lógicamente Son esto que es Su composición Es 100% fruta Están estos De mango y banana Y este de fresa Y frambuesa Los dos En cuanto a composición Repito 100% Ahí lo veis Puré de manzana Puré de plátano Puré de mango Punto Ya está O sea Muy top Y este pues igual Opciones adecuadas Que por ejemplo A mi sobrino le encantan Lógicamente No esperes El dulzor Con azúcar Porque no es igual Pero bueno Un recurso ahí Pues alternativas También he visto Esta opción Interesante Que está aquí En los cogelados Al final que va a ser Compone por agua Patata, lubia, zanahoria Tomate, garabanzo, lenteja Avena, cebolla, espelta Apio, aceite de gel de sol Pequeñas cantidades Perejil, pimienta Y punto La verdad es que está bastante bien Me ha sorprendido gratamente En cuanto a composición Y bueno Un recursillo más Que podemos tener ahí Y aquí también lo tenemos Con quinoa Este con burbur También está bastante bien Lógicamente Todas estas opciones También son bastante adecuadas Al igual que tenemos Formato muy salvavidas Arrolla con helado Y precocinado Y hoy ya han traído Que fue un formato nuevo De claras de huevo Que la verdad es que Es un formato también Bastante práctico Y se compone también Por 100% En claras de huevo Que ahí lo vemos Al fin y al cabo Esto siempre digo De que es un recurso Para aumentar tu hiqueza De proteínas diarias Sobre todo Para recetas dulces Siempre previsto El huevo entero Pero esto te puede ayudar Pues eso A que la proteína Se ve más alta En tu día a día Pero siempre Siempre mucho más interesante El huevo entero Repito Pues si tiene que hacer Unos pancakes Un bizcocho Pues es un recurso muy bueno Y que no le da tanto sabor A huevo y tal Yo lo suelo utilizar En ese tipo de recetas También otro recurso Que Mercadona está En este no había visto Son esta entidad de pollo Al natural Que es un 98% De pechuga de pollo Y lógicamente Esto es proteína pura y dura No lo he visto en Carrefour Así que es un recurso También estupendo Ahí al horno Que es lo mismo Prácticamente Amba opción adecuada Y también si hablamos De fuente de proteínas veganas Pues tenemos esta alternativa Que también me ha resultado Muy interesante Esta y esa de ahí también Ya que se compone por agua Proteína de salas concentradas Aceite de oliva Sal Aromatizantes Especia variable Vitamina B12 Muy buena opción En cuanto a proteína De origen vegetal Para los que seáis veganos Una alternativa Que te ofrece 20 gramos prácticamente De proteínas Bastante limpia En cuanto al resto de ingredientes Muy buena opción Y es como si fuera pollo Así que mira Alternativa Lo tenéis ahí De otra manera Al igual que también Esta opción La he estado mirando Y también muy interesante Parece que es una hamburguesa Como tal Se compone por tofu natural Seitan Arroz integral cocido Proteína de soja Gluten Aceite de oliva Viene extra Salsa de soja Almidón Y aromas También una opción Para los que seáis veganos Para aumentar vuestra proteína O sea 20 gramos Por esta hamburguesa Y muy controlada En resto de ingredientes La verdad es que Buena opción Al igual que también Estas dos opciones También son bastante adecuadas Agua, pimentón Copo de avena Gluten trigo Seitan Setas Aceite de oliva Y añadido Bastante adecuado También Esta no la considero tan adecuada O utiliza aceite de peor calidad Repito Estos son recursos Sobre todo Para los que son veganos O no veganos Que te ayuda a aumentar La higiene de proteína Para los que son veganos Pues lógicamente Tienen siempre ese handicap Para llegar a las proteínas Así que es una alternativa Que le puede ayudar Y bueno Yo creo que hasta aquí Finalizo Vámonos para casa Y terminamos el video Así que Cliente Me voy Adiós Y bueno Ya de nuevo aquí Aunque realmente No es de nuevo aquí Porque no me ha venido O sea Ya esto lo estoy grabando Después de todo Que cojones Pero nada Espero que os haya gustado Os agradece ese buen like Que compartáis Que escribáis abajo Que os ha parecido el video De verdad Quiero ver esos comentarios Que muchas veces Que veis muchos mis videos Pero no comentáis apenas Y si no comentáis Eso no me ayuda Así que dale like Y comenta Y que nada Aquí seguiremos creando contenido Yo soy Mario Mario de Nutrición Y nos vemos En los próximos videos Chicas o chicos Recomendables Es que demasiado Que me pongo la camiseta Vamos Es que no No sé Demasiado Chau 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 ¡Suscríbete al canal!